Un tribunal de Nueva York encontró culpable de tráfico de cocaína a Giovanni Fuentes Ramírez, un narcotraficante al que el gobierno de Estados Unidos considera socio del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Los 12 miembros del jurado determinaron que la fiscalía había demostrado más allá de la duda razonable la veracidad de los tres cargos contra el acusado, los cuales son tráfico de cocaína, posesión de armas y de artefactos de destrucción que podrían acarrear una sentencia a cadena perpetua. La fiscalía estadounidense lleva ya dos años insistiendo en que Honduras es un narcoestado y que Hernández, los exmandatarios Porfirio Lobo y José Manuel Zelaya, el vicepresidente Ricardo Arias y otros altos responsables políticos, judiciales y de seguridad han aceptado sobornos a cambio de proteger y facilitar el contrabando de drogas en Honduras. La primera ofensiva contra el presidente Hernández, contra el que todavía no hay ninguna acusación formal en Estados Unidos, comenzó con la detención de su hermano Tony Hernández en noviembre de 2018. Luego, en 2019, como parte de dicho proceso, la fiscalía implicó al mandatario en una conspiración para usar dinero del narcotráfico con el fin de mantenerse en el poder. En total, habría recibido al menos 1,5 millones de dólares en sobornos como apoyo a su carrera presidencial a cambio de protección, según afirmó en el tribunal el exalcalde Alexander Ardón. Juan Orlando Hernández calificó entonces de falsas y perversas las afirmaciones de que había usado dinero del narcotráfico en su campaña de 2013, dando comienzo a un cruce de acusaciones y negaciones entre la Fiscalía de Estados Unidos y la presidencia hondureña, que aún continúa. Sin embargo, el veredicto de culpabilidad contra Tony Hernández, que escuchará su sentencia la última semana de marzo, dio un espaldarazo a las autoridades estadounidenses.